Hoy día la gente se está manifestando frente a estos seis pasos sobrados. Estamos en la Fuerza Especial, estamos en el medio de las vacaciones que se ve aquí, pero bueno, la gente le escucha. Le hago la piedra. Estas son las Fuerzas Especiales. Están reprimiendo las piedras que han llegado también acá hasta este sector de las cabras. A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones. Usted se entera a través de la red más grande del mundo, en Facebook, en YouTube, en Google+, en Twitter, de lo que los demás no comunican. Recuerde, TV Chileno siempre presente en la información para todo Chile y el mundo. Ya estamos con la información de momento en TV Chileno. Bueno, Raquiles, muy bien, buenas tardes. Gracias por recibirnos nuevamente en su oficina con alto trabajo. Pero nos mueve tres temas importantes para nosotros, que es de la comunidad Las Cabras. La última vez estuvimos por acá con el concejal Dey, ¿se acuerda? Investigando un caso del director del Colegio del Carmo, que nos puede señalar con respecto a ese tema, a esa causa. Lo que le puedo señalar es que los peritajes han llegado, solo un peritaje del teléfono, y faltaría el computador, que es lo único que se encuentra pendiente. Y, en definitiva, una vez que podamos obtener ese peritaje, para saber si existe alguna información guardada o respaldada en dicho computador, que constituya delito, poder tomar las decisiones que correspondan en ese momento. Y también otro caso, que ayer fuimos al Tribunal Oral del Juzgado de Lecha de Peumo, donde se formalizó a señor Catalán por un cuasi-delito de lesiones leves, y sin tener la debida licencia de conducir. ¿Qué nos puede informar de ese caso? Efectivamente, ahí se va, los delitos que se investigan, ahí son un cuasi-delito de lesiones graves, conducir sin licencia de vida, sin licencia profesional en este caso, y conducir con licencia falsa, además que la licencia que conducía el imputado no era auténtica. Son los delitos que se le van a formalizar, en el día de ayer se formalizó uno de estos delitos, se va a pedir una nueva audiencia para poder complementar esa formalización. Y estamos desarrollando diligencias tendientes a acreditar estos delitos. Ahora, hay dos aristas que serían la penal, que ustedes, la que están investigando, estas dos causas que tienen relación con el tema educacional. Uno, el transporte escolar, que los padres y apoderados han hablado con nosotros para poder diluciar y también cubrir esto, porque ellos han salido sus menores con lesiones, y realmente ellos quieren justicia, que se haga justicia, porque creemos nosotros todavía que el nuevo sistema del Ministerio Público tiene que funcionar. Y el otro caso también del señor, del exdirector del Colegio del Carmen, el señor Rubio, parece que le ha pedido, y eso es lo que los ha movilizado, porque la ciudadanía está preocupada, siempre nos consulta con respecto a estos casos, sobre todo el señor Rubio. Hay que distinguir distintas situaciones. En el caso del señor Rubio, entendemos nosotros que son hechos que tuvieron mucha connotación pública, que causaron gran revuelo, pero que también nosotros como Ministerio Público, que nos debemos a ciertos principios, bajo los cuales debemos orientar nuestra investigación, tenemos que tener presente, como es el principio de objetividad. Y obviamente, en definitiva, nuestra labor está determinada por saber si efectivamente en esas conductas hay o no un delito. Por eso es que requerimos el peritaje del computador, que está pendiente para saber si efectivamente dentro de lo que hay en ese equipo podría ser constitutivo o no de delito. Ahora, el tema de, yo decía, dos aristas, está el tema penal, pero también está la parte administrativa, que debería seguir su causa paralela, como la parte educacional, en este caso del DAE. Pero por ahí nos han informado que están esperando el informe de la Fiscalía para poder supuestamente actuar. Lo desconocemos. O sea, nosotros llevamos nuestra investigación penal y obviamente la arista administrativa resorte, en este caso del Departamento de Educación. Efectivamente, ellos han solicitado información respecto del estado de la investigación, pero en definitiva son los mismos antecedentes que yo estoy comentando los que se les han informado. Desconozco si ellos pueden, están en situación de resolver o, derechamente, van a esperar primero la resolución de la Fiscalía. ¿Y qué nos puede decir con respecto a este querido Valle Cachapual? Sabemos que tiene harta pega. Por ahí, entre nos, nos ha dicho que tiene fusilleros menos, que están con licencia algunos. ¿Qué nos puede informar? Tenemos, como siempre, mucho trabajo, muchas causas y lamentablemente los recursos siempre son escasos. Somos pocos fiscales, somos solo tres. Y también el personal de apoyo administrativo también es escaso. Y, obviamente, si falta gente por distintos motivos, vacaciones, enfermedades, etc., se resiente la Fiscalía y el trabajo siempre es el mismo. Las causas no dejan de ingresar, digo yo. La gente no deja de hacer denuncias, aunque nosotros suframos estos problemas. Por tanto, tenemos que ver de qué forma llevamos adelante y, obviamente, de ahí tenemos que gestionar nuestros recursos para dar respuesta a todas las denuncias que nos llegan. Ahora, hemos bajado la estadística del consumo y tráfico de marihuana. En este caso, la estadística de la Fiscalía era por excelencia. Este valle de Cachapuado, con ese tema, yo creo que es bastante complicado. Sigue siendo un tema importante. No hay una disminución notoria. Yo no tengo datos así concretos, duros, de estadística al respecto, pero seguimos manteniendo un gran número de causas de tráfico de drogas. No hay una disminución sustentable que nosotros podamos apreciar a simple vista respecto del número de causas de tráfico. Por el contrario, yo diría que se tienden a mantener en el tiempo, pero no tenemos un dato estadístico para poder ratificarlo, en el fin de día es nuestra percepción. Pero si hubiese bajado, claramente lo habríamos dado cuenta. La situación es como bastante normal en el tiempo. Se tiende a mantener el mismo número de denuncias. ¿Y la llegada de la llegada, o ya el destacamento de la Policía de Investigación, de la PDI, ha significado un avance en la investigación? Por supuesto, es una ayuda para nosotros. Contamos con otra policía para desarrollar investigaciones. Se generan más procedimientos policiales, más detenidos. Por tanto, claramente es un avance con el cual no contábamos. Sé que nos tiene muy contentos de contar con una brigada acá en San Vicente y que obviamente beneficia a todo el valle del Cachapuá. Su administración es bastante grande. Está San Vicente, Pepe, Muchiribu, Las Cabras, también Coltauco. Así es. Y realmente la parte de los planes cuadrantes, ¿han funcionado de Carabineros? A ver, sin duda son un apoyo en la labor preventiva de Carabineros. Sin duda ellos tienen una muy buena percepción. Nosotros contamos con Plan Cuadrante en San Vicente y en Las Cabras, tengo entendido. Las otras comunas, por ser más pequeñas, no cuentan con este servicio. Pero sin duda en lo que es la realidad de estas dos comunas ha servido desde el punto de vista preventivo. Obviamente es un tema que se trabaja día a día para mejorar la percepción de seguridad por parte de la comunidad. Finalmente, don Aquiles, el tema del avigiato. ¿Cómo está este tema? Este es un tema cíclico. Ahora ya viene un periodo, como son las fiestas patrias, en que los delitos de avigiato aumentan. Por tanto, hay que hacer un llamado ahí a la prevención por parte de las personas del campo. Que tengan más cuidado que nunca en estas semanas previas al 18 de septiembre. Pues claramente son las fechas en que aumenta el delito de avigiato. Y desarrollar medidas preventivas en ese sentido. Ojalá tener los animales más cerca de lugares habitados. Y en definitiva también hacer algún sistema de ronda en las noches. Que lo usa mucho la gente del campo. Que lamentablemente tienen que levantarse en horas de la madrugada, darle una vuelta a sus animales. Pero es claramente en esta época necesario. Pues son las fechas en que aumentan este delito. Históricamente siempre ha sido así. Así que creemos que no va a ser la excepción. Así que también las policías están atentas a este tipo de delitos en esta fecha. Y obviamente intensifican sus controles. Especialmente los controles vehiculares nocturnos. El 133 es el teléfono de carabineros. La policía de investigación tiene algún teléfono directo. El 134. El 134 sería el de la BDI. Exacto. Y también tienen el mismo nivel de emergencia. Al cual la gente puede llamar y entregar información. Hacer denuncias. Y obviamente requerir también los servicios de la policía de investigación. Muchas gracias, don Aquila. Es importante saber de la buena fuente cómo están estos casos que son bastante connotados en la Comuna de Las Cabras. Sobre todo el tema educacional, que son nuestros menores que están viajando. Y también la ciudadanía está preocupada. Y sabemos que en esta fiscalía, estando usted a la cabeza, siempre llegan a buen puerto las causas. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible con los recursos escasos. Nuestro compromiso es obviamente hacer las investigaciones de calidad. Y dentro de los plazos razonables y prudentes. Porque también existe no solo la necesidad de aclarar esto. Sino que también esto se aclare dentro de periodos relativamente cortos. Con los medios escasos que existen, nosotros tratamos de hacer el mejor trabajo posible. Le voy a hacer la última pregunta. El tema que se ve en la televisión, que los menores de edad que delinquen entran por una puerta y salen por la otra. Y se salen riendo la justicia. Anoche ya en un canal de televisión se hablaba de esto. Falta legislar con respecto a estas reincidencias de menores de edad que están delinquiendo en cajeras automáticos. Que ha asalto en las calles con homicidios. A ver, siempre es posible mejorar la ley de responsabilidad penal adolescente. Esa es materia ya de ley por parte de los senadores y diputados. Efectivamente la ley no permite que los menores queden en internación provisoria. Es decir, privados de libertad. Si no cometen un delito que tenga pena de crimen. Es decir, un delito extremadamente grave. Por ejemplo, un homicidio, tráfico de droga, robos con intimidación, robos con violencia. O sea, delitos que tienen pena de crimen. Por el contrario, si son delitos de baja penalidad, hurtos, robos en bienes nacionales, de uso público. A ver si, por ejemplo, robos de vehículos, de accesorios de vehículos. O venta de cosas robadas. O el mismo robo de cajero automático. Como usted señala. No tienen pena de crimen. Y por tanto, la ley no nos permite que se decrete la prisión preventiva en esos casos. Perdón, la internación provisoria. Que es el símil de la prisión preventiva para los adultos. Obviamente, quizás es una materia que podría ser revisada. Efectivamente, en base a la reincidencia, quizás. Pero eso es materia, claramente, de los legisladores que podrían modificar esa norma. ¿Existen casos acá en el país de Cachacuá en su jurisdicción? Sí, siempre hay casos de menores que están reincidiendo. Efectivamente, en delitos de distinta índole. Y no nos es una realidad ajena. Tenemos menores que efectivamente se reiteran en la comisión de distintos delitos. ¿Los municipios participan a través de las direcciones de desarrollo comunitario, del asistente social, de llegar a los hogares, estos menores, para una educación de la casa, por ejemplo? Lo desconocemos. Es una área en la cual nosotros trabajamos. ¿Pero hay alguna coordinación con los municipios? No, 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 porque no es nuestra área. Nosotros no... O sea, no es la área de la prevención. Lo nuestro. Lo nuestro son la investigación y la persecución. Lo desconocemos. Entendemos que también es el Senado el que está llamado a jugar un rol importante en esa área de prevención y de protección respecto de los menores que se encuentran en riesgo social. Muy bien, don Aquiles. Muchas gracias. Muy bien, Pablo. Nos encontramos acá en la ciudad de Pérez Mora con el concejal don Mauricio Devia. Importante encontrarlo por acá, don Mauricio, y también saber que ha estado preocupado usted de los temas educacionales, como presidente de la Comisión de Educación, como por ejemplo del exdirector del Colegio del Carmen, el señor Rubio. ¿Qué ha estado sabiendo usted de las últimas informaciones de este caso, que ya lo comenzamos por allá, me acuerdo, el año pasado, la fiscalía en San Vicente, ¿se acuerda? Así es. Bueno, primero que todo decirles que, si bien es cierto, yo presido la Comisión de Educación, pero estamos todos muy preocupados del tema por lo que significa esto, ¿ya? No queremos nosotros ser ni siquiera imprudentes ni respetuosos, ¿ya? Con la familia afectada, ¿ya? Ni con la familia de la persona en cuestión en este momento, porque creo que las personas adultas somos responsables de lo que hacemos, nosotros solos, no las familias, no tienen que pagar, y en eso yo trato de ser muy cuidadosos. Decirle con respecto al tema, hemos tratado el tema nosotros en varias comisiones, estamos muy preocupados por el tema, hemos hecho averiguaciones dentro de lo que a nosotros nos compete, porque tampoco es la idea de nosotros entorpecer en la investigación. Sí, hemos tenido presente en las comisiones, como les decía, hemos tratado el tema a todos los concejales, de ver qué salidas son más convenientes, de estar constantemente preocupando qué pasa con el sumario administrativo, qué pasará con los resultados de la investigación policial. De esa forma nosotros sí estamos preocupados por el tema, ¿ya? Pero como les digo, siendo conocedores, de que hay cosas que no están al alcance de nosotros. Sí podemos, como les digo, pedir información en qué van las causas, en qué va el sumario administrativo, perdón, en qué van todos esos casos, pero nosotros no podemos intervenir en apurar un sumario, o en apurar en la fiscalía lo que se está investigando, solamente, pero sí que quede muy claro que todos los concejales, los seis concejales, estamos muy preocupados por el tema, por ambos lados, ¿ya? Por un lado hay un acusado, ¿cierto?, que también tiene familia, y por otro lado está la familia de los jóvenes, que son víctimas de lo que supuestamente está sucediendo. Y dentro de la parte administrativa del DAEM, que usted es lo que está más cercano ahí, que la gente está impaciente, ¿qué pasa con este caso? ¿Por qué no hay un fallo? ¿Por qué no hay una sanción? ¿Qué pasa con la contraria, finalmente? A ver, yo, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido, y yo quiero ser súper claro en eso, hay situaciones que a usted, a mí, a la opinión pública, nos pueden molestar, pero sí hay que acogerse a la ley, ¿me entiendes? Y lo que conversábamos nosotros es que la ley sanciona lo que está fuera de la ley, ¿ya? Y hay cosas que, lo conversábamos, que la ley tiene mucho vacío, tiene muchas instancias donde a veces decimos nosotros, mire, hoy día vemos nosotros, por ejemplo, cuando una persona ebria conduce, ¿y por qué sale libre? Porque hay vacío en la ley. En este caso, la ley a nosotros no nos faculta al municipio para llegar y decir a una persona, usted hasta aquí llegó y se va y se despide. Hay aspectos legales que hay que respetarlos, aunque muchas veces no nos gusten. Y en ese sentido, hemos tenido conversaciones extensas con el DAE y no hemos querido nosotros, o sea, nosotros quienes agredimos primero que todo la ley. Por lo tanto, más que eso, no está al alcance de nosotros. Bueno, consultamos también al fiscal Cubillo, que está en esta misma nota, y nos dice que se hizo el peritaje, el teléfono, el celular, y está faltando el resultado de las pericias del computador, del notebook. Así que esa es la lista, digamos, penal. Por eso queríamos saber nosotros si usted tenía algún antecedente nuevo de la lista, digamos, administrativa que tal da. No, ninguna, por el momento ninguna, solamente que está el sumario administrativo, el fiscal que fue declarado, que otro director pidió plazos, ya pidió que se extiendan los plazos, y en eso nosotros no podemos intervenir, solamente esperar. Bueno, antes de ayer venimos, teníamos el tribunal Acampeumó, a una audiencia también oral sobre un imputado que también chocó por atrás a un microbus, también de transporte escolar. ¿Qué pasa con estas licitaciones? ¿Cómo se hacen estas licitaciones, Mauricio, que llega un señor que anda con la licencia en el día? ¿Se formalizó acá en el Permo? No me acuerdo el apellido, pero bueno, también del sector de Yauquén. A ver, primero quiero decirle que nosotros hemos solicitado las informaciones, no solo de esa licitación, hemos solicitado todas las licitaciones. Nuestro rol es un poco ver, primero que las licitaciones se hagan como corresponde, las cuales se han hecho como corresponde. Segundo, que los trabajos que hacen quienes ganan las licitaciones se realicen. En este caso, quejas de cómo prestan el servicio. Todas las personas que se han ganado las licitaciones nosotros no hemos tenido. Hasta aquí se ha prestado un buen servicio. Ahora, cabe destacar que justo en mi calidad de aconsejar también soy profesor, y soy profesor de la Escuela República de Grecia, donde se ocurrió el accidente. Y el servicio que prestan ya es un buen servicio. En eso nosotros no tenemos nada que decir. Si hay algo extra que creo que son... No somos nosotros quienes fiscalizamos. Los que fiscalizan la parte motorizada ya es carabinero, no nosotros. Como le digo, nosotros fiscalizamos que se haga el buen servicio, como corresponde, que estén los vehículos que corresponden. Ahora pueden ocurrir situaciones anexas, las cuales ninguno de nosotros está libre de aquello. Recuerde que el accidente que ocurrió, ocurrió una mañana de una neblina muy densa, que como la palabra lo dice, un accidente, ¿no? El señor Catalán, me acordé ya del apellido. Sí. El señor Catalán. Y bueno, ya el fiscal también nos informa que va a ser formalizado ahora por tener licencia falsa de conducir. Yo creo que en ese sentido, y se lo digo de verdad con alto respeto, esas son situaciones que escapan a nosotros. Creo que esos son de la... Pero ustedes como daen, no hay un fiscalizador, no hay alguien que se preocupe, que alguien debidamente acreditado en un buen escolar... Es como que yo le dijera, a ver, vaya, como que yo fuera a fiscalizar a un chofer la licencia. Yo no tengo las pericias para hacerlo. Pero dentro de las bases, Mauricio, nos viene estimulado que tiene que estar con la licencia de vida. Cada conductor de estos minibuses, que son no solamente las cabras en todo Chile, son los hijos nuestros que son confiados a un conductor que lo lleva hacia un colegio. No hay alguna fiscalización interna del DAN de las cabras para poder controlar que se esté llegando a cabo, y viene a cabo el tema de la licitación que se le dio un día a los vecinos. Bueno, yo en este sentido creo que el DAN tendrá los... Tienen que responder ellos a la... A si tienen o no unas medidas como fiscalizar. Como les digo, ocurre la casualidad que yo trabajo en el colegio, ya, y hasta aquí no había... Como no hay ningún problema, ningún... O sea, a ver, problemas hay siempre, en diferentes... Pero que se aquejen los usuarios, en este caso los apoderados, los alumnos, no... No había una situación de reclamo, más allá de haber recorrido de valores, quién paga, quién no paga, el producto de la ley CEP y todo eso. Más que eso, no. Le estaría mintiendo si yo tuviera otro anteceder. Pero sería bueno hacérselo saber al jefe del DAN, al señor San Martín, para que también, si no está esta fiscalización, lo hagan. Hay que mejorarla. Hay que mejorarla. Hay que mejorarla. Sí, como de acuerdo. Sí. Muy bien, don Mauricio, muchas gracias por conversar con ustedes, chilenos. Y aclarar estos puntos porque la ciudadanía está muy preocupada, ¿cierto?, de estos dos casos. Y más aún del trabajo suyo como fiscalizador y del Consejo Municipal y también presidente de la Comisión de Educación. Yo quiero dejarle algo súper claro. Primero agradecerle. Decirle que el trabajo de un... Yo, lo que es mi primer periodo y lo que yo manejo con respecto a mi consejería, un concejal tiene ciertas atribuciones solamente. Ahí a lo mejor hay cosas que uno quisiera hacer, no quisiera hacer, pero la ley es súper clara. Usted sabe, ya recién lo conversábamos con respecto a la ley de prensa, que hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se deben hacer, o se pueden pero no se deben. ¿Ya? A nosotros hay cosas que nos gustaría quizás realizar, pero no nos corresponde. ¿Ya? Hay cosas que debemos hacer y yo trato de ser... Creo que ayer un periodista me preguntaba ¿Qué piensas de mi trabajo? Yo quiero ser cauto, quiero ser responsable y quiero ser respetuoso de mi trabajo y sobre todo de las demás personas. Porque yo creo que el rol que cumple uno en la sociedad es muy importante. Hoy día cuando la política a veces está basureada, creo que no, es un buen trabajo, un trabajo bonito que se hace, ordenado, pero tiene que ser cauto y respetuoso con todas las personas. No, Mauricio, finalmente usted también trabaja en un medio de comunicación, tiene un programa como concejal, pero nos duele llegar muchas veces al Consejo Municipal suyo de las cabras y que nos empiezan a sacar una foto, que nos empiezan a grabar las audiencias, que son tan importantes porque se discute el desarrollo de los cabrinos. Nosotros vamos a San Vicente, grabamos entero, luego lo subimos a nuestra red de TV Chilero y la gente está muy feliz que nosotros estemos haciendo el trabajo informativo hacia la ciudadanía. ¿Hasta cuándo las cabras van a tener que cerrar las puertas para la prensa? A ver, yo creo que nosotros tenemos que actualizar el reglamento de sala, nosotros asumimos este periodo de concejal con un reglamento de sala aprobado anteriormente, el cual existe allí que es prohibido la fotografía, como bien lo dice usted, o a grabar, etc. Creo que hay que discutirlo, nosotros estamos prontos a hacer modificaciones al reglamento de sala y creo que está en discusión de ver, analizar nuevamente, de dejar, digamos, delirio. Yo no tengo ningún problema en que se haga, ninguno, porque soy una persona muy transparente, muy honesta, y a veces es bueno que la gente sepa efectivamente lo que uno hace por su comuna, lo que opina, lo que solicita, lo que se debate, creo que también es un poco de educación cívica. Yo estoy de acuerdo, creo que mientras eso no se malutilice, creo que corresponde que la ciudadanía esté informada. Y eso es lo que hacemos en San Vicente, concejal, nos costó mucho, 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 en el otro gobierno comunal de Dijiatroncozo, nunca se nos dejó trabajar, y hoy día estamos felices de hacerlo en la comuna de San Vicente, y nos gustaría hacerlo en las cabras también. Porque muchas veces, fíjese usted, que a veces se utilizan imágenes, pequeños trozos de conversaciones, que van en otro contexto, y ahí es cuando, como lo conversábamos delante, hay gente que mal utiliza un poco la información, y no la da completa. La utilizan a, digamos, a conveniencia personal. Bueno, pero eso está penado por la ley. Sí, exacto. O sea, que hoy día los medios digitales, todos los medios de tecnología, hoy día también entran en lo que es el tema penal. Bueno, hoy día me quedó súper claro en la audiencia que estaba ahí en el juzgado, ¿cierto? Donde se aplica una medida contra una persona en que también la agresión a través de los medios digitales, llámese Facebook, las redes sociales, ya también está penada. Y eso creo que está bien, porque es cierto, nosotros podemos debatir sobre el trabajo que hace una persona, sobre la forma que se desarrolla, pero creo que no corresponde a una persona atacarla en la parte personal, en la parte privada. Creo que eso todos tenemos derecho a la privacidad, ¿ya? Somos dueños de decir, mire, ¿sabe mi amigo? Yo creo que usted su trabajo como periodista no me gusta. Por esto, por esto. Usted me puede decir, ¿sabe Mauricio, tu trabajo de concejal, yo creo que es inoperante, yo creo que no nos sirve, y lo vamos a discutir, lo vamos a debatir sin ningún problema. Pero cuando entramos a situaciones muy personales, o descalificaciones, o descalificaciones, creo que eso es lo que no corresponde. Y eso es lo que tenemos que, en este mundo de, donde vivimos, nosotros no estamos en guerra, pero somos un mundo que tenemos que aprender a respetarnos. Decirnos las cosas mirándolo a la cara, con altura de mira, muy respetuosa, ¿cierto? Y cuando, dónde y cuándo corresponda. Yo en eso no tengo ningún problema. Mire, qué bueno que tocamos este tema finalmente, Mauricio, porque originalmente, y muchas veces, nosotros somos ofendidos a través de un Facebook. Y eso es penado por la ley. Es penado por la ley. Y es bueno saberlo, yo lo supe ahora. Lo supe ahora, dentro de, a lo mejor, mi ignorancia, discúlpela, pero, si bien es cierto, como bien lo decía usted, yo tengo un programa en la radio, ¿ya? Y de verdad se lo prometo, que trato de ser respetuoso en entregar la información, que primero, trato de argumentarla, de buscar, aspectos técnicos, o respaldo, digamos, de documentos, ¿ya? Y ser respetuoso en entregar la información. Yo he hablado sobre los temas de los APR, he hablado sobre las organizaciones, oriento un poco a la gente, cómo hacer ciertas cosas, cómo, cómo estar presente en esto, en lo otro, pero en una, en una, en forma muy respetuosa. Tengo una línea abierta de teléfono, que puede hablar, puede llamar, quien se sea, yo no, yo no, no, no discrimino la llamada por teléfono, pero siempre y cuando, se den un tenor de respeto. Creo que eso es lo más importante. Lo escuchamos un día, que andamos por allá, en Yayauquén, voy a pescar, pues, no hay pesquerrey ahora, pero igual tenemos hartos amigos por allá, por el lago, por el manzano, Yayauquén, el Durano, lo escuchamos un día por la radio, me gustó su programa, porque es participativo. Lo felicito, porque está también entrando en la comunicación social, y eso fue, está cerca de la gente. Y lo hago muy respetuoso como persona, como persona, yo siempre he estado ligado a la, a la parte, con las organizaciones sociales, acuérdense que yo fui, fui presidente de un club deportivo, en Cocalán, pertenezco a la cuarta compañía de bomberos, trabajé en un comité de adelanto, conozco la parte social. Si bien es cierto, felicito a los, a las directivas, ¿cierto?, porque son trabajadores sociales, como hay directivas que lo hacen muy bien, y como hay directivas también, que a veces le, le falta un poquito, hay directivas que tienen que decir, ¿sabe qué?, yo ya cumplí un ciclo, me voy a hacer un lado, y que vengan otros. Hoy día trabajo muy activamente con el grupo juvenil de allá del manzano, los chiquillos han tenido logros increíbles, y, y bien, pues mi amigo, yo, dispuesto, cuando usted tenga alguna consulta, alguna duda, pregúnteme, si se la puedo responder, naturalmente lo voy a hacer en forma inmediata, si hay informe que yo no lo manejo, se lo voy a decir también, no voy a tratar jamás de caer en el error de llegar y decir cosas sin argumentos. Saludos a sus colegas concejales, al señor alcalde, y díganles, pues, que abran las puertas de la municipalidad, al consejo, para comunicar verazmente, como lo estamos haciendo en San Vicente, a hacer las cámaras, que tenemos hartos, y antes de despedirme, quiero que aprovechar, y disculpe mi patudé, enviar un saludo a toda la comunidad educativa de la Escuela República de Grecia, una escuela que le ha ido excelente, con excelencia académica, con buenos resultados, con apoderados, muy respetuosos, muy comprometidos, alumnos comprometidos y respetuosos. Usted vio la presentación artística que hicimos el año pasado, el festival que hicimos, el tremendo festival, así que me siento contentísimo de trabajar en la educación pública, la cual defiendo, creo en la educación gratuita y de calidad para todos los chilenos, y que en mi escuela le va súper bien. Muchas gracias. Gracias a ti. La gente se está manifestando frente a estos seis pasos obras, la entrada del Fuerza Especial, estamos al medio de la malación de este ciudadano, pero bueno, la gente que se ayuda a este ciudadano. Le hago la piedra, estas son las Fuerzas Especiales, están reprimiendo las piedras que han llegado también acá, hasta este sector de las cabras. A esta hora en Chebechilé, nos presentamos las informaciones. Usted debe sentir a través de la red más grande del mundo En Facebook, en Youtube, en Google+, en Twitter De lo que los demás no comunican Recuerde TV Chileno siempre presente en la información Para todo Chile y el mundo Ya estamos con la información de momento en TV Chileno